muy buenas gente que tal como estáis aquí jv99 en un nuevo capítulo de singularity vamos gente a continuar donde lo habíamos dejado que lo habíamos dejado todavía en el puerto así que gente vamos a continuar y creo que ahora estamos en una zona un poquito chunga tenemos que ir a coger el tren para que nos lleva al puerto así que gente hay que espabelar todavía nos queda vale a ver estamos en esta zona todavía bueno vale pues 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 sabe ti 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 vale policía la tenemos completa guau gente esta zona va a estar petada de enemigos pero de arriba abajo a ver hola porque no se me abre la puerta gente porque no se me abre la puerta que te hago? uy tremendo muy bien renko ahhh vale mira el ferrocarril tenemos que llegar a la locomotora sigamos las vías y llegamos oh oh cuidado renko me come 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 donde viene? ah ya vi a dormir a dormir a dormir a dormir todo en tus contas a dormir a ti los huevos uy a dormir no aenos a dormir lo que es también de ahí hay que mirar como aquí acércate 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 vengo a otro me di a la cabeza uy, gobierno ven aquí hombre de dios puso la pierna bueno donde habéis venido vosotros venga, venga a ver pizarra hay gente, también os tengo que decir que las pizarras es un logro tenéis que verlas bueno, descubrirlas a ver vale, vale casi que me voy a llevar esto porque se van a cagar quitadme las manos de encima no agua en diez agua en diez pesado aguanta tía que voy que voy vamos ¿dónde andan? vamos ¿dónde andan? aguanta ... venga así corazón energía de la ¿Qué es eso? ¡Aquí! ¡Madre mía! ¡Me dejó casi muerto! ¡Ah! ¡Me mato! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es que estos... Estos tíos me revientan. Me revientan mucho. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Madre mía, qué pesado! ¡Muerte ya! ¡Madre de Dios! ¡Venga, venga! ¡Otro! ¡Qué pesadín! ¡No te fíes de la chica! ¡No te fíes de la chica! ¿Por qué? ¡No te fíes de la chica! ¡No te fíes de la chica! ¡No te fíes de la chica! ¿Dónde está el demonio? Mátenlos. ¡Renko! Has llegado justo a tiempo. Rápido, desátame. Desátame, Renko, y nos iremos. Gracias. Ahora vayamos al puerto a buscar esa bomba. ¡Epa! Aquí tenemos cosas. Bioformula. Defensivo. Desminuye el daño cuerpo a cuerpo que te afecta. Vale. Y... Munición de metido. Aumenta el número de viales de 99 que puedes llevar. Vale. Muy bien. Ahí hay una grabación. Esto está cerrado. Ese tren es nuestra única forma de salir de aquí. Vale, venga. A ver. Obvio nos queda. Partida de caza. Rápido. ¿Vamos a ver qué hay aquí? Vale. Renko, no llego. ¡Ayúdame! A ver, senten. Tenemos compañía. Póndelos mientras trabajo. ¡Vamos a ver, senten. ¡Right, su primavera! vale que estés parido, ven aquí espera, mira, mira mira, mira, mira si, pues espera vale madre de dios nos vamos ahora la gente se va a preparar una gorda, pero una, un bien gorda ay, 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 madre de dios, lo que se va a venir ahora preparaos uy, que viene ahí uy, lo que viene viene un bicho muy feo vale tenés así que me voy a coger la escopeta vale y de esto mejoras ¿cuántas tenemos? tenemos una jodido que vamos mejoramos la escopeta a ver que se viene aquí lo chungo mira que se viene hola bicho bueno, 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 eh, relajate vale vale, bien tenemos que reventarle la cabeza, gente vale, ahora hay que despararme los pasos cuidao vale, bien a dormir uy, cuidao qué cojones fue eso rápido, antes de que el puente caiga vale ¡Buenos! 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 ¡Ale, nos lavamos! ¡Madre dios de ti! Un carguero llamado El Perro. ¡Pues bueno viajete! Hay que buscar ese barco. Me alegro de haberte conocido. Aunque haya sido la experiencia más terrorífica de mi vida. Sigue adelante y encuentra a ese carguero. Yo esperaré aquí e intentaré contactar con el Dr. Barison. Y ser rápido. Dimchev no puede andar muy lejos. Vale, gente. Tenemos que ir a buscar eso. Esto se viene conmigo. A ver. Uy, mira que tenemos aquí. A ver. No tenemos mucho, eh. Tenemos una mierda. A ver. Vale. Vamos a aumentar esto. Y vamos a aumentar los botiquines. Vale. Vamos allá. A ver. Continuamos. No sé si me acuerdo yo de esta zona. A ver. Eh... Vale. Vale, hasta aquí ya no hay nada. Plano DMT. Recuperación de energía. Gana de energía DMT con cada baja. Vale. 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 Vamos a hacer esto. Vale. 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 ¡Me cago en 10! Estos bichos los odio. ¿Vale? A ver qué dice aquí. Barisov está equivocado. ¿Vale? Vale. Vamos a soltar esto en un momento. Vale, perfecto. A ver. ¿Vale? ¿Puedo ver? ¿Habrá que ponerlo aquí? Vale, minas. Fuera. 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 Vale. Fuera. 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 Viene un helicóptero. Cuidado. Esta sí que no la veo. Ahí. Perfecto. A ver, ¿qué dice? Va a morir. She's going to die. Va a morir ella. Uy, 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 uy. Cuidado. Eh... Te lo voy a hacer porque eso sí que es. A ver. Vale. Tenemos a nuestros amigos los divertidos. Por ahí. ¿Qué dice aquí? Aún no está arreglado. Vale. Uy, el buscador. Aquí se viene algo. Bueno. Una carga de secuela. Esto, gente, nos va a llevar a la otra época. Vale. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es lo que hay para acá? ¿No? Vamos a ir. Dame un segundo, gente. ¿Viene? Vaya sacratito, está bien Mira, gente, eso es el barco. A ver, alentos. Ay, ¿dónde anda? ¡No! 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 Renko, espero que estés bien. Perdí tu señal unos segundos. He logrado contactar con el Dr. Barysol. El Capitán Renko debe haber experimentado otra anomalía temporal, probablemente por la bomba de E-99. La inmersión en el puerto puede haberla vuelto inestable. Así que el carguero está en el fondo del puerto. ¿Y ahora qué hacemos? Es simple. Renko puede usar el DMT. Capitán, hay una plataforma de amplificación dañada en el puerto. Repare las pilas de energía que tiene debajo y podrá reflotar el PERL. Vale. O sea que tenemos que usar esto, pero que no podemos porque no tiene energía. Vale. Muy bien. Pues en marcha. A ver. No confíes en mí. Pues está bien. Vale. Pa' abajo. Vale. A ver ¡Ay! ¡A ver, listo! ¡De nuevo vamos! ¡Vale, gente! ¡A ver, gente! Pues ya está ¡Ah! Lo ha logrado, Capitán ¡Ha reflotado el carguero! ¡Lo vemos desde aquí! Catherine y yo Estamos yendo hacia el puerto Pero no nos espere Encontrará la bomba en la bodega de carga ¡Abajo la cubierta! ¡Ser rápido, Renko! ¡A reflotar el carguero! ¡Debemos haber llamado la atención de Dimitri! ¡Oigo helicópteros acercándose! ¡Gracias, Peces! ¡Ay! ¡Guay! ¡Para aquí abajo no va nada! ¡Bueno! ¡Oh, oh! ¡Para aquí abajo no va nada! ¡No! 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 Bueno, gente! ¡Pues creo que lo voy a dejar aquí! ¡Más o menos aquí! ¡Donde el barco! Y creo que el barco va a ser gente en la próxima zona que vamos a hacer Que en este sitio ya está ahí escondida la bomba de 99 Que tenemos que encontrar Bueno, que tenemos que ir a por ello Así que, gente Espero que os haya gustado este vídeo de Singularity Vaya voz que nos hemos enfrentado antes Aunque he decido que si vamos la dificultad difícil Es muy complicado Ya os lo digo Así que, gente Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis darle un like Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente ¡Chao, chao!